Necesito mandarle dinero a mi mamá y a mi hermano. Yo apenas llegué a la ciudad. Le vine creyendo que aquí me iría mejor. Y me equivoqué. Sí, claro. Ahora vienen las lagrimitas para convencerlo. Si todas estas tipas son iguales. Bueno, ¿qué decir ustedes? Que todos los días tienen que vérselas con vagabundas como esta. ¡Usted no me vuelve a insultar! ¡Ni un insulto más!